cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por sus enseñanzas sobre el manejo del idioma al profesor antonio josé arias betancur se dice que quien agradece en silencio es un ingrato hay que dar agradecimientos a las personas que nos sirven a las personas que nos ayudan y hay que ayudar si usted sabe algo ayude colabore enseñe oriente inspire ilustre eso hay que hacerlo oígame los consejos de un ex primer ministro de dinamarca para lograr países felices ander fogg rasmussen escribió para la revista time una reflexión sobre cuáles son en su opinión las claves que llevaron a su país a que sea considerado como uno de los más felices del mundo el político asegura que es primordial construir una democracia bajo la base de la confianza ander fogg rasmussen fue el primer ministro de dinamarca entre el 2001 y el 2009 según el más reciente índice global de felicidad de las naciones unidas los países más felices del mundo son finlandia noruega y dinamarca colombia muchas veces había escuchado que colombia era el país más feliz del mundo esto no es verdad colombia está en el puesto número 37 venezuela en el 102 y burundi quedó en el último lugar imagínense cómo será la situación en burundi para el ex primer ministro de dinamarca ander fogg rasmussen existen varias claves para lograr encabezar esta lista él mismo escribió para la revista time varios consejos que asegura podrían tener en cuenta otras democracias para tener ciudadanos más felices en primer lugar el político asegura que la clave son tres conceptos confianza servicios públicos y flexiguridad flexiguridad ahora le explico que es flexiguridad un modelo de trabajo basado en la protección social de los trabajadores dinamarca se basa en la confianza la honestidad y la franqueza aquí la gente sabe que el gobierno los medios de comunicación y las empresas no están tratando de engañarlos como en colombia que los políticos no engañan señala fogg rasmussen quien no duda en que el secreto de su país y de otros escandinavos es que los gobiernos se enfocan en la inversión en capital social tanto como se enfocan en hacer crecer su capital financiero averigüe en internet que es capital social y que es capital financiero es bueno que usted también entre averigüe y dedique tiempo a su crecimiento intelectual no lo dice sin argumentos el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional ha calificado a su país como uno de los menos corruptos en todo el mundo y bajo esta cultura cada año se celebra allí el festival Folke Modet un festival democrático del pueblo donde cada ciudadano puede reunirse y debatir con sus líderes políticos medios de comunicación y empresas líderes fogg rasmussen resalta que ningún partido político de dinamarca ha puesto en duda que el dinero que se recolecta por el pago de impuestos que en ese país tiene uno de los más altos índices debe ser utilizado para el servicio de salud social y educación de los ciudadanos allí agrega la discusión nunca ha sido para qué se usa este dinero sino cuánto se debe destinar para estos sectores oiga lo que le dan prioridad salud seguridad social educación de los ciudadanos otra de las claves del primer ministro es la flexiguridad él mismo la describe como un concepto que crea mercados laborales flexibles sin las inseguridades que suelen crear los trabajos tradicionales esto significa que nos enfocamos en la productividad pero también nos aseguramos de que haya suficiente tiempo para vacaciones vida familiar deportes y pasatiempos la flex seguridad se compone de un triángulo dorado de flexibilidad en el mercado laboral combinado con una sólida red de seguridad social y políticas activas para ayudar y al alentar a los desempleados a volver al trabajo explica Fock Rasmussen Dinamarca no es perfecta aclara el ex primer ministro sin embargo asegura que el enfoque de sus políticos en el bienestar de sus ciudadanos produce votantes más felices y que tener entidades en cada país en la búsqueda del bienestar de su gente puede ser una estrategia útil para lograrlo Fock Rasmussen recuerda que en los Emiratos Árabes Unidos hay un ministro de la felicidad que en Bután existe el índice de felicidad nacional bruta que mide el valor de la felicidad de los ciudadanos junto con su economía y que en Nueva Zelanda se implementó un presupuesto de bienestar que se enfoca en temas como la salud mental, la pobreza infantil y la violencia familiar como haría de falta trabajar más en la salud mental de los colombianos los presupuestos de felicidad similares son los de Nueva Zelanda que deben ser considerados por los líderes del G7 y los ministros de finanzas en sus próximas reuniones puede parecer inapropiado que un organismo generalmente geopolítico debata sobre el bienestar de las personas pero este tema se ha convertido en el centro de nuestras democracias que a su vez está fragmentando el mundo occidental refiere Fock Rasmussen para el político danés la necesidad de un cambio de política está respaldada por una encuesta reciente realizada por el filántropo ucraniano Víctor Pinkukt para la reunión anual de estrategias europeas de Yalta en Ucrania las encuestas realizadas en 15 países de 6 continentes muestran que las personas esperan que su gobierno ponga la felicidad en el centro de sus políticas el 57.6% de los encuestados 58% de los encuestados dijo que la felicidad y la salud son los factores más importantes de sus vidas priorizándolos sobre cosas como ingresos o carrera de éxito y el 85.4% indicó que espera que el gobierno sea proactivo para impulsar la felicidad de sus ciudadanos hoy el 85% de los ciudadanos esperan que el gobierno haga cosas por la felicidad de la gente esto lo señala Fock Rasmussen en su texto publicado por la revista Time quien incluye y concluye haciendo una reflexión sobre la necesidad de cambiar el discurso de la felicidad para que deje de ser un tema banal o de poca importancia para los gobiernos este es un tema absolutamente central dijo el científico para el primer ministro el tema debe ser el centro de discusión de todos los políticos y son ellos quienes deben encontrar la mejor forma de reconectarse con las personas que lo único que quieren es ser felices a propósito de felicidad en Colombia puesto número 37 y las personas se van a buscar felicidad por ahí en las playas y por el camino se encuentran cámaras escondidas que les toman fotomultas y cuando llegan de las vacaciones están debiendo uno, dos, tres millones de pesos de fotomultas por favor, ojalá que alguien trabaje sobre esto ya lo estaba haciendo el doctor Navas Talero personas que me han contado que van para Medellín y cuando llegan a Bogotá tienen fotomultas de Arjona por ejemplo de Arjona fotomultas tomadas con unas cámaras que nadie tenía ni idea que estaban por ahí y llegan y son multas de millones y millones de pesos en Corozal también hay de esas cámaras el que pase por allá cuando regrese de las vacaciones esperen las multas que después le llegan a la casa fotomultas bueno, otro tema en la televisión internacional hay programas de anticuarios de sitios donde van personas con objetos muy antiguos y que no tienen ni idea cuánto cuestan y los dueños del negocio llaman a un experto quien analiza la obra, da precisiones y dice cuánto cuesta yo por ejemplo quiero saber cuánto puede costar una obra del maestro español Eduardo Chillida la obra se denomina de girar y vigía y es un agua fuerte sobre cobre en papel de segundo santos hecho a mano tamaño del papel 20.5 por 12 centímetros pero quien fue Eduardo Chillida en 1958 recibe el gran premio escultura de la Bienal de Venecia en 1960 recibe el premio Kardinsky en 1971 es nombrado profesor de la Universidad de Harvard en el 75 recibe el premio Rembrandt de la Fundación Goethe en 1976 recibe el primer premio del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno del Japón en la décima Bienal de Grabado de Tokio con el Agua Fuerte Euskadi IV en el 81 recibe la medalla de oro de las bellas artes de Madrid en el 83 recibe el premio Europa de las bellas artes en Estrasburgo en el 84 recibe el gran premio de las artes de Francia en el 85 recibe el premio Kaiserin de la ciudad de Goslar ese mismo año recibe el premio Richard Wolff del Parlamento de Israel en el 87 recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes también recibe el premio Lorenzo el Magnífico de Florencia en 1991 recibe el premio Imperial del Japón en 1994 es nombrado académico de bellas artes de Madrid en el 95 nombrado miembro de la Academia de Boston y de Nueva York ¿cómo se llama la obra? se llama Begirari Vigía es un agua fuerte sobre cobre en papel de Segundo Santos hecho a mano tamaño 20.5 por 12 centímetros la pregunta es oiga usted que sabe del tema ¿cuánto puede costar esta obra? ojalá que nos ayude con ese dato bueno me escribe conferencista germandias.com mi whatsapp 322-218-7567 agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Germán Díaz No 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 Gracias.